Fue a casa de su hijo pequeño a visitarlo, y cuando abrió la puerta de la refrigeradora, quedó completamente aterrado con lo que ahí encontró. El hombre caminó con los medicamentos en la mano hacia la refrigeradora. Tenía algún tiempo de no entrar a la casa de su ex, pues recogía a su hija en la acera cuando le tocaba pasar el fin de semana con ella. Todo estaba cambiado, excepto por la refrigeradora, que estaba en el mismo lugar, al fondo de la cocina. Armando llegó hasta el lugar, tomó la manecilla de la puerta y cuando la abrió no podía creer lo que estaba viendo. La refrigeradora estaba completamente vacía, desolada. En ella no había absolutamente nada. Abrió la puerta superior, la del congelador, y el cuadro. Era igualmente deprimente. La nevera de la casa donde vivía su hija estaba completamente vacía, y él no sabía lo que sucedía. Pero, ¿cómo se llegó hasta aquella situación? ¿Qué llevó a aquella pareja de padres a que se separaran? Armando era un hombre que había tenido dos relaciones amorosas de las que ambas habían fallado. Cuando todavía estaba muy joven y no llegaba ni a los 20 años de edad, conoció a Marta, con quien procreó una niña. La pareja se fue a vivir juntos y comenzar un hogar que permitiera que la pequeñita que venía en camino tuviera las condiciones necesarias para crecer y desarrollarse, pero los problemas no tardaron en llegar. Los pleitos y discusiones se hicieron el pan de cada día. Armando salía con sus amigos a fiestas y reuniones como solía ser cuando estaba soltero, pero nunca llevaba a su pareja con él. Ella, resentida y sintiéndose rechazada, le hacía pelea cuando él regresaba. Las madrugadas eran testigos de aquellas peleas. Todos los días era la misma historia de pleitos y discusiones. Ambos eran todavía muy jóvenes y la inmadurez causaba toda aquella situación. Muchas veces, el alcanzar una edad específica no garantiza que hemos alcanzado la madurez que se necesita para formar un hogar. La incapacidad de lograr comprender que una pareja necesita tiempo y dedicación no solo afecta a la persona que está a nuestro lado, sino también a los pequeños que vienen a este mundo sin que ellos lo hayan pedido. Son los pequeños los que siempre salen pagando los platos rotos en una relación que no funciona. El tiempo pasó y como era de esperarse, la relación llegó a su fin. Una pareja más, dejando niños de por medio. Transcurrió algún tiempo, tiempo en el que Armando quedó solo. Le dolía mucho no poder estar cerca de su pequeña y pensaba en todo lo que pudo haber hecho para que aquella relación funcionara. Pero por su inmadurez no había logrado aquel propósito. Se prometió a sí mismo que eso no volvería a pasar y que en su siguiente relación nada sería igual. Un tiempo después comenzó a salir con Patricia, una muchacha, compañera de trabajo, de la que llegó a enamorarse perdidamente. No tardó mucho en que fueran a vivirse juntos y al año. Tenían ya un bebecito. Aquel niño llenó de alegría a Armando y se propuso que lo criaría con esmero y que no volvería a pasarle lo que le ocurrió con su anterior relación. Armando trabajaba mucho para poder atender a su familia y darles lo necesario. Ella, a diferencia de su pareja, era una persona muy incómoda que nunca estaba contenta con lo que tenía. Se quejaba de todo y no disfrutaba de las cosas que la vida le había regalado. Peleaba constantemente con Armando, pues sentía que él no le daba lo que ella se merecía. Y así, mes tras mes, sus quejas y reclamos continuaban sin cesar hasta que esa situación llevó a la ruptura de ambos. La situación había vuelto a repetirse. Armando, una vez más, se había quedado solo. Perdió a su familia. Ya no tenía a su lado a su pequeño. A pesar de que se había separado de su pareja, Armando hizo todo lo posible por estar siempre cerca de su hijo. Estar pendiente de lo que él necesitaba. No desaprovechaba los fines de semanas en los que le tocaba quedarse con él. A pesar de no seguir con su mamá como pareja, jamás dejó que esto lo separara de su hijo, pues él lo sería siempre. Muchos hombres cometen el error de perderse de la vida de sus hijos cuando se separan de sus parejas. Los hijos no tienen la culpa de las desavenencias de los adultos y no deben de sufrir el abandono de estos. A pesar de que Armando sufrió mucho por no vivir junto a su hijo, hacía todo lo que podía para disfrutarlo y cuidarlo. Un día, la ex de Armando lo llamó muy temprano. Le dijo que Luisito me estaba quejando de una fuerte tos y también de una gripe persistente. Le pidió que le trajera algunos medicamentos. De inmediato, Armando se hizo presente a la casa de su ex. Traía consigo los medicamentos y se dispuso a guardarlos en el refrigerador. El hombre caminó con los medicamentos en la mano hacia la refrigeradora. Tenía algún tiempo de no entrar a la casa de su ex, pues recogía a su hija en la acera cuando le tocaba pasar el fin de semana con ella. Armando llegó hasta el lugar. Armando tomó la amanecilla de la puerta y cuando la abrió, no podía creer lo que estaba viendo. La refrigeradora estaba completamente vacía, desolada. En ella no había absolutamente nada. Abrió la puerta superior, la del congelador, y el cuadro era igualmente deprimente. Al preguntarle, la mamá de su pareja le contó que su madre había muerto hacía cuatro días y que había aportado para los funerales. Se había quedado sin dinero y le daba vergüenza molestarlo, pues él era bien cumplido en los pagos que le hacía para el sostenimiento del pequeño. De inmediato, el hombre se dirigió a la tienda más cercana y aprovisionó de todo lo que su hijo necesitaba. Armando amaba a su hijo y sabía que si la madre de ella estaba bien, también su pequeño lo estaría. Al fin, la madurez había llegado a su vida y jamás volvería a permitir que la vida de su hijo se viera afectada. Amigo, hemos llegado al final de esta historia. Oye, cuéntame, ¿qué te ha parecido? Si te ha gustado, no olvides darle like, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas historias y compartir este video con todos tus amigos y familiares en todas tus redes sociales. Un abrazo y hasta la próxima.